Recetas Brownie de chocolate blanco Ingredientes 120 gramos de mantequilla 225 gramos de chocolate blanco 2 huevos 120 gramos de azúcar 120 gramos de harina y una cucharada pequeña de levadura Objetos Un tenedor Una cuchara Un recipiente para microondas Un bol El microondas El horno Y un molde para horno Primero Poner en el recipiente para microondas 50 gramos de chocolate blanco y toda la mantequilla y meter en el recipiente al microondas durante un minuto Segundo Poner en el bol los huevos y el azúcar y batir con el tenedor Tercero Añadir al bol la mezcla de chocolate blanco y la mantequilla y la harina y la levadura y 175 gramos de chocolate blanco y remover con la cuchara Cuarto Echar la mezcla en el molde para horno y meter el molde en el horno y hornear a 180 grados durante 15 minutos Quinto Sacar el molde del horno Último Esperar a que se enfríe y a comer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.